Gracias David, y a 48 horas de la fecha en que Hugo Chávez debe tomar posesión de su cargo como presidente de Venezuela, sigue la incógnita sobre si se presentará o no en la ceremonia. Desde el oficialismo, los dos dirigentes del chavismo que se perfilan como sucesores de Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, no descartan su presencia. Incluso han dicho que vendrán mandatarios iberoamericanos y han convocado una manifestación de simpatizantes. Desde la oposición, Enrique Capriles, el líder de la oposición que se enfrentó y resultó derrotado en las elecciones presidenciales frente a Chávez, ha dicho que no entiende por qué no informa el gobierno si acudirá o no. Yo lamento mucho que el gobierno a 48 horas no sea capaz de decirle a los venezolanos si el presidente Chávez va a estar o no va a estar en 48 horas, va a estar tomando posesión. Yo no sé por qué les cuesta tanto hablar con la verdad. Por más dura que pueda ser la verdad, siempre hay que poner la verdad adelante. Con la mentira no se llega a ningún lado.